Deidad, realidad, alcanzar su mano Sobran palabras, no hay metas, si abrazos Está en la risa la fuerza del universo Deidad, galaxia, claudicaré al amor Señal Años luz Sentarse a escuchar, contemplar el milagro Dejarse llevar, construirnos y alzarnos Señal Años luz Es jugar Todo y tú Años luz Años luz Años luz Años luz Años luz Arrobat Años luz Años luz Deidad, realidad Alcanzar su mano